Aunque en 2019 México se convirtió en el primer país en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la rabia transmitida por el perro como problema de salud pública, en este año hay un cerco sanitario en Sonora por un canino contagiado y en Compostela, Nayarit, continúa una mujer hospitalizada de gravedad tras haber sido mordida por un gato hace un mes. Es por ello por lo que el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica con AVE realizó un aviso epidemiológico para todas las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención, unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública sobre la situación de los contagios de la rabia humana en el país. En México durante diciembre de 2022 se registró en el Sistema de Vigilancia de Rabia Humana un caso confirmado transmitido tras la agresión a una mujer de 29 años por un gato sin antecedentes de vacunación en Compostela, Nayarit. Ella continúa grave en el hospital desde hace un mes. Los últimos dos casos de rabia humana por fauna urbana, es decir perros, en el país se registraron en el Estado de México en 2005. En cuanto a rabia humana transmitida por fauna selvática, en el mes de abril del 2022 se registró un caso confirmado transmitido por un murciélago en Jalisco. En diciembre pasado en el Estado de Oaxaca se notificaron dos casos confirmados, uno por laboratorio y otro por asociación epidemiológica, y un probable, seguido de la notificación de tres casos sospechosos más en el mes de enero del 2023, todos ellos por agresión por murciélago. Adicionalmente en enero de este año se confirmó la presencia del virus rábico en un canino en el Estado de Sonora, cuya caracterización antigénica es asociada a un zorro gris. Actualmente se está dando seguimiento a nueve personas que tuvieron contacto de riesgo con el canino. Si se presenta un caso, la CONAVE llama a las unidades médicas a notificar de manera inmediata, es decir en menos de 24 horas, a la jurisdicción sanitaria a través del envío del estudio epidemiológico en caso de rabia humana, EPIRA, para su validación. El virus rábico tiene una letalidad de casi el 100%. Es responsable de más de 60 mil defunciones anuales a nivel mundial, concentrándose en más del 95% en Asia y África. El perro es el responsable de hasta el 99% de los casos de rabia humana a nivel mundial. En la región de las Américas, a partir de la puesta en marcha del programa de eliminación de la rabia humana transmitida por perros en 1983, se ha reducido la incidencia, pasando de 355 casos notificados en ese año a dos transmitidos por perro en 2020. El llamado también se hace a todas las personas para que vacunen a sus mascotas contra la rabia para evitar que estos casos se presenten. El titular de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas, dio a conocer recientemente que se reforzaron los cercos sanitarios entre Jalisco y Nayarit debido al caso de rabia humana registrado en Compostela. Se han aplicado 32 mil vacunas a perros y gatos hasta el momento, pero la campaña continuará este año localmente. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.